Hernán, ¿estás para romper el hielo? Sí, lo que más me gusta. Digamos, si bien tus textos están reflejadas, está tu vida reflejada en tus textos, está como el personaje también, ¿no? Pero en un punto, si vamos a la realidad, tu vida se convirtió en una novela casi, digamos, ¿no? En el recorrido que tuviste. Supongamos que esa novela existe, y yo te digo, ¿cómo le pones en la contratapa para venderme tu historia? ¿Qué pondrías? Yo creo que estoy en ese punto en donde las contratapas deberían estar vacías. Ese punto que me parece que las plataformas empezaron a construir, en donde uno sabe demasiado de la historia que va a consumir. Mucho más de lo que deberíamos. Creo que estamos incluso como consumidores en un momento en donde no me digas nada, déjame ver y déjame que me haga una idea mientras va ocurriendo la historia. Yo empezaría a no poner contratapas. Lo haría con esto que me estás proponiendo, con lo mío. Es una historia. No sabemos si es comedia, si es drama. De hecho, yo no sé si esa novela es comedia o es drama. Cuando me pongo a contar lo que quiero contar para que parezca una novela a mi vida, yo no sé si va a ir para el lado del chiste o si va a ir para el lado de lo dramático. Entonces no haría una concesión de trailer o de spoiler con la persona que lo va a consumir. Metela acá adentro y entérate a ver qué sale. Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra, todo queda registrado en la memoria. Igual cuando mirás para atrás es más de comedia, calculo de más de sonrisa que de tristeza al recorrido, ¿no? Me parece que es más la mirada que le pongo a las cosas que ocurrieron y no tanto, no son pasos de comedia. Un libro mío que se llama El mejor infarto de mi vida. La palabra mejor es irónica, pero no. Pero tener un infarto no es una cosa de comedia. Pero lo que pasó en este puntualmente o por lo menos lo que yo quise mirar es luminoso. Es luminoso. Y en general pasa de esa manera. No es que sea... No es una comedia. Es una mirada. Hacia el pesimismo de rebeldía. Ahí hay un punto. Siempre te gustó ir como a contramano, ¿no? Como en contracorriente. Cuando tomas para allá, vos dices no, no quiero ir para allá, quiero ir para el otro lado. Que quizás es otro camino paralelo, pero que tiene, nada, otros frutos y que no te hacen ir por donde va la manada, ¿no? Yo antes pensaba que eso era rebeldía o revolución. Y con el tiempo que viste que te empezás a conocer más con los años. Era mentira eso. No me gusta mucho conversar con otros. prefiero la introspección de la idea, que no me pregunten si esa idea, cómo sigue. Y me parece que en el camino tradicional hay mucho almuerzo. mucho almuerzo con otros, que no son tus amigos de toda la vida, con otros. Hay que caretear. Hay que meterse la camisa dentro del pantalón. Hay que levantarse una hora y estar bañado casi todos los días. y en una época mía, yo eso era incapaz de hacerlo. No ahora, no es esta época mía. Pero en una época mía, yo no estaba muy capacitado para construir el modelo tradicional. Pero jugaba a que no iba por ahí porque era un rebelde. Pero eso te lo digo ahora, que soy más viejo y que puedo hablar desde ese lugar. No estaba tan claro en ese momento. Pero me sirvió para generar un caminito que se hizo lo suficientemente zanja para que ahora me sienta muy cómodo en ese lugar. Ahora, ¿cómo haces cuando estás del otro lado del mostrador? ¿Sos un líder de equipo? ¿Tienes Orsay que labura a mucha gente y que tenés que convocar, tenés que bajar data, se tienen que juntar, tienen que armar para no ir a la forma tradicional y escaparle a eso, digamos? Y encontré una manera de trabajar con familia y con amigos y que mis jefes de departamento, que son cuatro o cinco, sean personas a las que conozco de los cuatro años. Después, esta gente habla con los demás. Yo no soy muy... Pero no de soberbio ni de altanero. Me cuesta un montón lo que se genera en lo sociable, en lo que es sociable. Empezar a hablar, preguntan de tus hijos, cómo te fueron las vacaciones, qué hiciste ayer o cuando se alarga una conversación que es de trabajo y enfoca o ramifica para un lado que ya no es de trabajo yo me empiezo a poner nervioso. Puedo funcionar desde las ideas del trabajo, el proyecto, lo que pasa, pero cuando se pone todo medio en otra circunstancia, me empieza a doler la panza y quiero salir de ahí. Entonces ya como soy viejo, justamente vuelvo, ya tengo la experiencia necesaria para no pasar papelones. Entonces me armé, casi sin querer, de un grupito muy compacto de gente con la que sí puedo hablar de otra cosa, porque los conozco de toda la vida y hay una relación muy humana e íntima y estas personas son las que terminan teniendo las reuniones. Yo me junto con ellos nada más, con estos cuatro o cinco. Ahora, una cosa es el trabajo, otra cosa es lo sociable. Te molesta cuando se juntan o cuando lo sociable interfiere sobre el trabajo, pero sos un gran observador de lo sociable, o sea, te nutrís mucho de las relaciones humanas para contarlas y escribirlas y armar todas esas obras, ¿no? Yo tengo la sensación de que tuve todo eso hasta que dejé de escribir. Yo un día dejé de escribir, no escribí nunca más y entonces esa observación, no te digo que se haya apagado, sigo sabiendo que ocurren cosas, pero no me genera placer disecarlas. Es como si no se te para más, las mujeres están, o sea, hay chicas lindas, pero si ya no se te para, las mirás de otra manera y a mí ya con la escritura no se me para, o sea, a veces le digo a Julieta, a mi mujer, le digo, mirá, con eso que te acabo de decir, yo en una época escribía un cuento entero. ¿Desde cuándo sos impotente de escritura? Desde el 6 de diciembre del 2015. ¿Y por qué? Porque dejé de fumar. Tuve que dejar de fumar, o sea, no es que quise dejar de fumar, yo fumaba muchísimo, fumaba tabaco armado espolvoreado con marihuana, con muy poquitas, pero todo el tiempo, entonces estaba en una frecuencia, no estaba drogado, estaba en una frecuencia, yo sabía exactamente, además también tenía como un conocimiento muy acabado de cuándo había que espolvorear de índica al tabaco, que es para escribir, o sativa, que es para corregir, tenía mis frasquitos, tenía todo muy armado, entonces mis cuentos nacían de una entonación que yo podía dosificar desde ese lugar, sin estar en un estado de exaltación, ni de meditación, estaba, normal, pero tenía eso. Tuvo un infarto, y la salida del infarto, me pusieron un estén, y me dijo el médico que no podía fumar más tabaco. Intenté escribir, creo que fueron tres semanitas más, yo escribía un cuento semanal para el diario El Mundo de Madrid, todos los domingos, un cuento nuevo, intenté, hice uno, salió para el orto, no me dijeron nada, los gallegos nunca te dicen nada, hice otro, y me di cuenta que no estaba sintiendo ningún placer en la construcción. Mi construcción narrativa era escribir un párrafo mientras estaba armando, y el segundo párrafo ya era con el humito. Era toda una construcción de ritual absolutamente involuntaria que me di cuenta que tengo desde los 13 años, desde que empecé a escribir y empecé a fumar. La corrección era fumando, no puedo corregir si no fumo, no puedo emocionarme, no es como, no puedo, no podía, y entonces tomé la decisión de dejar de escribir. Fue al mismo tiempo que un nuevo juguete, el de leer en voz alta, empezaba a surgir por otro camino, que empezó en Vórteris, con Mario que me dijo, y yo empecé a hacerlo, y ese segundo juguete, la lectura de cosas ya escritas, se convirtieron en mi pasión primaria. La literatura, o sea, la escritura, la observación, en poner en palabras algo, bajó, no lo pude hacer más, y subió otra cosa, el poder decirlo, y eso fue un caminito que me enloqueció, la cabeza de felicidad, y es algo que empecé a hacer sin fumar, nunca lo hice mientras fumaba. Todo lo que hago ahora, todo lo que hago ahora, lo empecé a hacer sin fumar, por eso lo puedo hacer. Ahora, lo loco es que para vivir tenés que dejar de escribir. Sí, claro, sí, no, es que de hecho yo estoy convencido de que antes del infarto yo podía escribir un cuento en una semana, en cinco días, armarlo, tenerlo terminado, pero al mismo tiempo era todo lo que podía hacer en esos cuatro o cinco días, porque la sensación de nebulosa que me generaba mi propia ingesta hacía que yo no fuera más productivo que eso. Ahora no puedo escribir, pero puedo hacer siete cosas al mismo tiempo, cosa que antes no podía, me puedo levantar a las siete y media de la mañana, tener una agenda y decir, tengo este proyecto, tengo este proyecto, tengo este, y me levanto y salgo cabalgando a los proyectos con una lucidez que yo no tenía, antes tenía otra, tenía posiblemente la lucidez, la observación, pero me gusta la posibilidad del segundo tiempo, me gusta eso, me gusta, está bueno, me despierto y digo, qué bueno, y también digo, qué bueno que escribí 15 años, para tener todo un material que traer ahora a esta nueva faceta de contarlo en voz alta. ¿Pensás que volvería? ¿Que es posible volver? Yo creo que no, pero más por una razón de la energía de las décadas, hay una década entre los 30 y los 40 que me parece que ahí es donde uno es obrero de la construcción, de los 30 a los 40, antes de eso y sos un aprendiz de obrero, y después de eso sos arquitecto, pero obrero de la construcción el que hace con la fratacha y pone y se levanta y viene, eso sos de los 30 a los 40 y es un momento glorioso, no vuelve ese momento, pero no vuelve no porque no quieras volver, es que ya sos arquitecto, ya lo hiciste, ya está eso, ahora estás diseñando un puente, estás en otra cosa, a mí me parece que hoy sentarme a escribir un cuento durante 5 días es cosa de vagos para mí, un vago hace eso, me dice que te vas a sentar 5 días a escribir un cuento, sos boludo, con la edad que tengo no me puedo sentar 5 días a escribir un cuento, tengo mil historias para contar al mismo tiempo, me voy a poner a contar la historia de un gordo que iba y se encontró con un amigo, al pido, esa sensación me da, no es verdad, pero me da a mí esa sensación. bueno, te gusta provocar un poquito. Sí, sí. Hay gente que por ahí es la primera vez que te ve y lo nombraste varias veces y creo que es un punto de inflexión en tu vida que es el infarto que te agarra estando en Uruguay. Sí. ¿Puedes contar un poquito de eso para el que no te conoce y por qué tuvo tanta importancia en tu vida? Obviamente en la vida cualquiera tiene importancia un infarto, pero creo que también en tu vida era una montaña rusa que más que el infarto es lo que pasaba antes y lo que pasó después porque conozco un montón de gordos que tuvieron un infarto manejando y fueron al hospital y pusieron un infarto y siguieron con su vida de gordos que tuvieron un infarto. A mí me pasó algo muy fuerte. Yo utilicé ese desperfecto físico como excusa para hacer algo que no me animaba a hacer que era irme de España. Yo viví 15 años en España de esos 15 por lo menos los últimos 5 los viví con mucha infelicidad pero con muchísima infelicidad y me quedaba porque quería ver crecer a mi hija catalana y preferí eso antes que hacer lo que quería que era estar acá. Ya era una especie de obsesión desesperada estar acá. Quería vivir acá y me molestaba muchísimo estar en otro lado me molestaban los gallegos su acento su forma de hablar su ausencia de ironía todos los que no son problemas de ellos eran problemas míos pero yo los veía como problemas de ellos y no me podía ir y estaba todo el tiempo queriéndome ir y viendo qué hora era acá qué temperatura hacia acá trabajando para acá mirando todo lo que mirando todo lo que pasaba y un día en Uruguay en un recital de cuentos tuve el infarto y el médico me dijo que no podía hacer viajes interoceánicos durante un tiempo y me agarré tan fuerte de eso que la llamé a mi hija que tenía 12 que vi en Barcelona y le dije venía a pasar fin de año acá porque no puedo ir y una vez que estuvo acá dije la frase que yo no me animaba a decir que es la que más me costó decir en toda la vida que de hecho cada vez que me la acuerdo me cuesta me quiero quedar a vivir acá que en mi cabeza sonaba a que ella iba a escuchar no quiero vivir con vos y no era eso no lo superé todavía y fue ella con 12 casi cumpliendo 13 que me dijo no, no está clarísimo lo entiendo perfecto yo prefiero un padre feliz me acuerdo que después del infarto yo tenía que dar dos vueltas tenía que dar quería dar dos vueltitas a al parque Saavedra y ella estaba ese verano había venido y estábamos caminando yo tenía que caminar me lo habían recetado y ella me acompañaba y yo le explicaba esto que necesitaba vivir acá que el corazón se me había partido ido al medio por infelicidad en realidad por comer panceta y fumar como un chancho pero esa esa ingesta era mi infelicidad y le contaba todo esto una nena de 12 y en un momento me dice pero vos te das cuenta que caminamos más hoy que toda la vida o sea yo no estaba en España con ella estaba encerrado en un garage no salía boludo no salía estaba con una depresión que yo no sabía que era depresión que estaba al mismo tiempo tapada por éxitos laborales que es tremendo cuando te va bien y estás deprimido es tremendo porque no lo ves no lo ves hay un un toldito que son tus éxitos y te guareces ahí todo el tiempo de lo mal que te está yendo en lo otro y entonces claro yo no era un padre bueno yo empecé a ser un padre bueno cuando estuve a 12.000 kilómetros y empezamos a a conversar y ahora tiene 18 y somos amigos y nos vemos mucho y subimos al escenario hacemos cosas y obviamente que es mejor pero el cagazo inicial porque una cosa es separarte e irte a vivir de Quilmes a Bracetegui y otra cosa son de 6.000 kilómetros tenés que tener incluso la conciencia de que vas a tener que tener plata para hacer 3, 4 viajes o que hagan 3 o 4 viajes o sea hay una cuestión hasta económica que te da miedo y te inmoviliza cuando tenés que cambiar de continente y tenés hijos a mí todo eso me inmovilizó hasta el infarto el infarto fue alucinante no hubiera podido conseguirlo no hubiera podido conseguir vivir acá que es lo que más me gusta cada vez que me despierto tengo con y ahí sí estoy a contramano tengo con este lugar un amor que la gente me viene y dice ¿qué? de Argentina boludo es una garcha y yo me levanto a la mañana con un alivio de estar acá de estar donde me tienen que pasar las cosas incluso las malas cosas pero son mis cosas malas no son las cosas malas de los gallegos son las mías y las buenas son tan luminosas acá y tan me chupan un huevo son allá a mí me iba bárbaro allá las mejores radios las mejores programas las mejores cosas me pagaban re bien nunca me llamó la atención hacer reír o emocionar a un gallego se emocionaban o se reían o cualquier cosa que pasa con lo que hago y yo las miraba diciendo me chupa un huevo que se emociona esta gente yo quiero que se emocione que se ría esta gente es mi gente es la misma infancia podemos hablar de las mismas cosas y si me tienen que robar en la calle quiero que me robe esta gente no un rumano que me importa todo eso me partía al medio y todo eso desde el final del 2015 hasta hoy me ubica me pone en eje soy el que quiero en el lugar que quiero con los problemas que hay con lo que sea pero no fue el infarto el infarto fue una excusa que me permitió darle lugar a lo que más amaba y si no fuera por eso no hubiera pasado de hecho me hubiera muerto de tristeza nadie está exento de un infarto todos tenemos miedo a tener un infarto la pregunta es ¿cómo es tener un infarto? hay algo de yo creo que pasa en más cosas que en un infarto pasa cuando te apuntan cuando te dicen te queda tanto de vida la cercanía de la muerte la posibilidad cercana ya no potencial sino directa de que vas a morir en breve te pone en un lugar rarísimo yo tuve esa sensación mientras me llevaban en el auto infartando por una calle de Montevideo había salido campeón Peñaroli la calle estaba muy llena de hinchas y el paso del auto a mí me indicaba que yo no iba a aguantar porque ya no podía respirar y se notaba y no estaba el camino libre y yo sabía que estaba en un barrio bastante alejado del primer hospital tenía esa conciencia y hay una cosa en el infarto y esto sí es puntualmente del infarto que tiene que ver con la respiración cada vez que respiras primero te cuesta mucho y sabés que hay algo que se está desirachando como una soguita que va perdiendo cada vez un hilito en cada respiración y no sabés cuántos hilitos quedan pero sabés que se termina al mismo tiempo te pasa eso que te pasa en los desmayos que se va poniendo todo entre amarillo y hormigueo como que no estás pudiendo bajar o levantar la ventanilla en mi caso no me estaba dejando el brazo hacer eso y era consciente de que tenía 45 años de que había fumado toda la vida de que tenía sobrepeso y que era un infarto y que me iba a morir y que ese era el momento de la muerte el hecho de saberlo te pone en un lugar como decir es lo más importante que está pasando es más importante que haber nacido porque no eras consciente cuando nacías acaso es consciente es más importante que haber recibido un premio o que haber cogido con la mujer que más quería escoger es más importante que todo porque es el final de todo eso y posiblemente la ausencia de memoria de todo eso esa cercanía con la muerte a mí me desestabilizó me generaba en el diafragma una sensación de hacer puchero unas ganas de hacer puchero de hacer así pensaba en Nina en mi hija en Cataluña en quién en quién le iba a decir por teléfono que su papá había muerto en cómo iba a hacer esa conversación y me daba más ganas de llorar pero si lloraba ese hilito se deshirachaba un poquito más y cada vez que hacía me dolía un poco más y sabía que podía fundir a negro en ese momento y pensé en mi viejo que se me olvida un infarto también y en un momento para no llorar íbamos por esa avenida y yo empezaba a mirar las calles adyacentes había una que era San Jerónimo y yo decía ¿qué será San Jerónimo para los uruguayos? quería sacarme el tema de mi hija quería dejar de pensar en mí con melancolía o pensar en la gente a la que no le había que no le he dicho te quiero o dejar de pensar en lo en lo de llorar y empezar a pensar en otras cosas más prácticas como por ejemplo ¿por qué se llamaba Manzanares esa calle en Uruguay sería el mismo Manzanares de Cogland y pensaba en eso y respiraba para no morir para llegar a ese lugar que me pusieran yo quería que me pusieran el coso este el que te hace respirar por vos porque en el momento que te ponen eso ya es tema de ellos ya si te morís es malapraxis problema de ellos le haces un juicio está todo bien vos llegaste bien llegué consciente llegué consciente y con todos esos pensamientos en la cabeza esa esa sensación de futilidad de que todo es tremendamente banal y después hay una cosa que también ocurre y que es dolorosísima en esas respiraciones que yo sabía que iba a fundir a negro sabía que luego de fundir a negro luego de la muerte el semáforo iba a seguir haciendo rojo amarillo verde rojo amarillo verde y vos y vos no estabas es una locura es una locura que estemos viviendo todo el tiempo sabiendo que ese es el final ese va a ser el final es una locura que podamos tomar agua ir a la cancha putear un referí pensar en el dólar blue cuando lo único que hay es que vos te apagás y el semáforo sigue es raro muy raro sin embargo no fue tu única cercanía con la muerte hay un evento que es la que pedís ayuda a tus viejos que era un Casieri mucho más joven que ahí era una decisión propia digamos este Casieri defendiendo y aferrándose a la vida contra otro que se la quería sacar de encima digamos si era muy joven yo tenía estaba muy enroscado con la merca pero muy al principio de hecho sé cuándo fue del 90 al 92 porque empezó ese coqueteo en medio de un mundial y terminó en en los creo que fue en la apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona dejé de tomar para siempre creo que julio agosto del 92 pero ese último día fue tremendo porque por primera vez y por única vez tuve una intención suicida yo había vuelto de ser un desastre me había comprado una tiza de 10 gramos pensando que me iba a durar una semana y que iba a ser esos enrosques horribles horribles yo estaba en Mercedes me iba a ir a Buenos Aires esa tiza iba a durar una semana y buscar trabajo iba a encontrarlo para devolver plata que debía por comprarme esas boludeces de marqueros pendejos y me enrosqué y me tomé la tiza una noche con unos amigos y quería volver en moto a mi casa se rompió la moto y tuve que caminar como 20 cuadras gordo caminando de madrugada transpirando ese bajón de merca que es muy insoportable porque te entra la culpa casi que no amanecía pero estaban las 4 de la mañana y yo volvía con la moto y no sé en qué momento de ese viaje me di cuenta de que no tenía sentido nada no tenía sentido yo ya no escribía había puesto esa metáfora que siempre me resultó muy increíble que haya tenido esa pequeña lucidez si vos le sacás el pitutito de la tinta a la Vic tomás pero no escribís y si se lo pones escribís pero no tomás y yo no se lo podía poner o sea no podía usar la Vic para lo que era no podía y estaba en una desesperación además con problemas económicos de devoluciones de guita gente que no era muy amable y entré a mi casa dejé la moto tirada entré a mi casa 4 de la mañana de un martes día cualquiera y mientras caminaba por el pasillo yo voy a agarrar un cuchillo de cocina y voy a hacer así y me voy a matar total pero estaba en ese momento de del problema mental en donde no era ni siquiera épico lo que estaba pensando era una cosa que iba a hacer y caminando por el pasillo nunca supe si mi vieja o mi viejo que estaban durmiendo uno de los dos tosió y yo escuché que tosieron y dije no yo voy a hacer un enchastre va a ser un enchastre cuando se levante esta gente y con esa misma facilidad con la que estaba yendo para la cocina les abrí la puerta de la pieza les prendí la luz mi viejo se despertó mucho más rápido que mi vieja se asustó y les dije tengo un problemón y necesito que me ayuden y mi vieja empezó a hacer ¿qué pasó? ¿qué pasó? mi viejo ya estaba pálido ya estaba después me contó que él había pensado que había matado a alguien con el auto mi vieja pensó inicialmente que había dejado embarazada a alguien nunca jamás lo que era y le dije mira yo tengo un problemón me estoy drogando todo el tiempo no puedo parar quisiera parar y necesito guardarme un cacho en mi pieza de arriba y que ustedes digan que no estoy a todas las personas que llamen por teléfono que suene el timbre porque mi problema era el círculo íntimo que siempre pasa eso sobre todo en los pueblos cuando no te podés ir muy lejos y sin saber qué hacer hicieron eso y me ayudaron un montón hasta que me pude ir de Mercedes muy poco tiempo después pero fue a mí lo que más me llama la atención de esa pequeña historia es con cuánta facilidad una cabeza sin eje piensa en la muerte como una opción posible cercana y natural al comienzo nombraste una cosa cuando te pedí lo de la contratapa que dijiste no quiero poner nada yo creo que sos de los pocos que con mucha anticipación empezaron a leer este tiempo en cuanto a lo digital a los cambios a cómo nos comunicamos y quiero un poco recorrer ese camino pero quiero arrancar por ahí por el tema del misterio de que no hay misterio de que hay que contar todo hay que saber todo y me parece que bueno hay una posición ahí tuya de decir bueno quizás no hay que contar todo digamos a mí me parece que el siglo XX generó la expectativa de que las cosas tienen que dosificarse decirse de a poquito el propio marketing es más exclusivista no intenta venderte la verdad sino una apariencia es muy del siglo XX que las cosas cuesten 9,99 y no 10 porque no valen 10 la concha de la lora y porque alguien pensó hace mucho de que era una manera de que el cerebro piense que cuestan 9 pero después pasó tanto tiempo que ahora la gente lo sigue haciendo como los monos que van a buscar la banana en la escalera sin darse cuenta por qué por qué 9,99 es una pelotudez a mí me parece que este siglo propone que las cosas valgan 10 por decirlo de una forma más sintética hay una entronización muy útil de lo genuino y a mí me gusta ser genuino desde ese lugar y si hay misterio porque lo tiene que haber y sobre todo en lo que es la comunicación de ficción tiene que haber un misterio un plot algo que te traiga hasta este lugar también hay que decirle che este misterio que te estoy construyendo acá es un misterio que estoy construyendo no esconderse detrás ni de la palabra ni de la idea a mí me parece que uno de los cambios más fundamentales entre lo que pasaba y lo que pasa es que no se piensa ya más espero que el que está del otro lado es un estúpido a mí me parece ahí está el cambio los que todavía piensan que los que están del otro lado son unos estúpidos son unas industrias muy grandes a las que les cuesta un montón cambiar pero los los que somos más chiquitos los que comunicamos desde estandartes más flexibles podemos hacer esos cambios con mayor velocidad en Orsay por ejemplo tratamos de ser genuinos genuinos significa viene uno y dice este libro tiene un problema primero te lo cambio te pido perdón después vemos el tema económico tratamos todo el tiempo de ser personas y que del otro lado haya personas y esa cuestión de por ejemplo una corporación que vos llamás para darte de baja y te dicen que tenés que ir a San Vicente los martes de 9 a 10 a llevar el decodificador están pensando mal posiblemente ganen 14 monedas más de acá a 6 meses pero están pensando mal en sus hijos y en sus nietos están pensando para el orto el que toma la decisión de que haya que devolver un decodificador a San Vicente los martes de 9 a 10 además de ser un forro está pensando mal está pensando mal es un estúpido no un forro no es un hijo de puta y se juntan en esas mesas a hablar de qué tan lejos mandan a los usuarios a llevar el decodificador porque son un grupo de gordos que se sienten y toman merca y cuentan son unos boludos no se están ni divirtiendo ni siquiera se están divirtiendo obviamente no están haciendo las cosas bien para dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontraron obvio pero ni siquiera se están divirtiendo están coleccionando monedas ridículas y a mí me da la impresión porque soy muy optimista de que se van a ir muriendo y encima de ellos va a haber gente con un poco más de inteligencia emocional de inteligencia que van a querer guita y van a querer vivir muy bien y tener pilete y todo eso pero un poco más de inteligencia en el día a día que el día sea divertido porque yo creo que podés vivir muy bien y que el día sea divertido y no estás cagando a nadie y todo lo contrario estás ayudando a otros en tanto puedas a mí me parece que es mejor que es mejor a todo nivel es más rentable en el largo plazo te hace bien te encontrás con mejores personas en el camino cuando haces las cosas de forma divertida y elegante y también al mismo tiempo ves todo el tiempo al que lo hace mal lo ves te lo cruzas y decís ¿quién sos boludo? sos un pelotudo cada vez más gente se da cuenta que sos un pelotudo y cada vez más gente se da cuenta también que todos los billetes que te construyen como pelotudo no sirven para nada porque lo único que queda al final es esa sensación de decir ay boludo el semáforo sigue y yo no boludo de este tiempo ¿qué no no llegás no comprendés te excede decís hasta ahí no ya está esto es otra cosa es más para mi hija que para mí digamos ¿no? yo creo que la velocidad me da la impresión que la fragmentación de la velocidad yo puedo entender todavía cuando alguien tiene talento aunque no comprenda el chiste todavía por ejemplo un chico de 18 años hace así hace así en el tiktok se queda en este lugar yo digo no estoy entendiendo el chiste no es generacionalmente compatible con mis ideas hay algo que no pero puedo saber todavía si la persona que está construyendo esa información tiene talento o es un pelotudo ahí llego yo creo que en 5 años ni ahí llego en 5 años ni siquiera voy a poder entender si el que me está diciendo lo que no entiendo tiene o no tiene talento tiene que ver con la edad tiene que ver con la edad yo trato todo el tiempo de no emitir juicios sobre aquello que no entiendo porque me empezaría me empezaría a sentir como mi viejo cuando me hablaba mal de Seru Girán y no entendía y yo sabía que no entendía porque ya era viejo tenía 43 años el pobre señor y yo sabía que no entendía entonces si yo empiezo a emitir un juicio de valor sobre determinados conceptos musicales o ausencia de métrica o lo que parece fantástico que a mí no me parece que cada vez es menos complejo si emito valor ahí soy mi viejo entonces intento decir bajemos esto hay algo que es la velocidad hay algo que es la fragmentación hay personas que son tan multitasking que yo no puedo llegar porque no tengo esa aventura nunca la tuve bueno entendamos que hay algo ahí no seamos ese viejo que rompe con lo que viene seamos más brasileños en eso a nivel musical que nos ayudamos Vinicius no entendía tanto a titás pero lo ayudaba y por eso funcionaba también de generación en generación a nosotros no nos pasó tanto eso en lo musical quiero decir o en lo literario estaba el tiempo rompiendo con el de atrás rompiendo seamos más brasileños en eso querámonos hagamos shows en la red do globo donde está el joven el viejo el encillo de rueda el negro el blanco el albino a mí me da una cierta envidia esa capacidad cultural de comunidad que tiene nuestro pueblo de arriba Brasil para alguien que se dedica a las cosas que no se tocan y a la comunicación ¿te jode que te pase eso en 5 años el no entender? la muerte me jode y eso que va a pasar en 5 años es un síntoma de la muerte de lo que va a pasar en 10 o en 15 hay un momento en que tenés que bajarte de caballo yo cuando tenía 30 como decía mira hay una cosa que se llama blog vamos a escribir ahí hay una cosa que se llama podcast vamos ahí ibas como loco estabas en esa época de ser un obrero de una construcción después empezás a descubrir quién hace bien eso y ayudar si podés y estar en otro lugar y después hay un momento en donde no te podés subir más a ningún lado que ya no tiene más sentido no quiero ser Rolando Hangling con Arito no sé si se entiende la metáfora en los 80 Rolando Hangling se dejó el Arito y vos decías ya soy un viejo ¿qué hace con Arito? no quiero ser el gordo de 50 que está haciendo bailecitos en TikTok no quiero recuperar mi tiempo perdido no tengo por qué recuperarlo estoy bien no quiero ser la maestra suplente que quiere hablar como los chicos y en realidad genera cringe eso tengo miedo de empezar a putear a las nubes me da miedo eso me da miedo entonces trato de calmarme un poquito venís reiterando mucho lo del semáforo ¿cómo te llevas con la idea del trascender? porque me imagino que en todo lo que uno hace busca esa cosa de bueno va a quedar esto no te veo sacarnos a esa idea pero ¿cómo te llevas con la idea de qué queda de vos digamos? me parece que hay dos elementos hay uno que tiene que ver con lo familiar puntualmente con lo familiar y otro que tiene que ver con lo laboral yo me siento en este momento mucho más convencido de lo laboral o sea ¿qué hice? o ¿qué estoy haciendo? y ¿para dónde van las cosas? y ¿qué perdurabilidad pueden tener más allá de mí? y todavía estoy en una construcción en lo familiar en mis hijas quiero decir puntualmente en mis hijas en ¿qué hice? o ¿qué estoy haciendo? ¿qué terminaré haciendo? ¿qué terminará pasando? esas cosas que los padres pensamos todo el tiempo yo me cortaba las uñas de las patas con mi hija de tres años y pensaba mientras ella me miraba con asco cortarme las uñas de las patas y digo esta chica no terminó siendo terrorista por esto o sea no le estaré metiendo en el inconsciente elementos guerrilleros por ver al padre gordo cortándose las uñas de las patas ese temor de no estar haciendo las cosas bien con los hijos de forma involuntaria y que después ellos mismos descubran con el psicólogo o tengan 22 que el culpable eras vos me da terror y no me pasa en lo laboral en lo laboral yo sé que no soy un buen escritor en el sentido gourmet de la palabra que no hago platos para grandes fiestas sino que hago sándwiches milanesas para que se alimenten los que no tienen generalmente un gusto gourmet lo sé y no es que me chupo un huevo estoy orgulloso de eso entonces sé que mi trascendencia va a ser popular y yo soy completamente popular como usuario entonces está todo bien mi problemita lo tengo del otro lado en la trascendencia ¿qué habré hecho? ¿qué estaré haciendo? ¿qué no hice y debería haber hecho? ¿qué cagada? porque estoy seguro de que no fui bueno o que no soy bueno y que no sé qué más hacer estoy seguro de eso ¿estás seguro por autoexigente? ¿o porque estás totalmente convencido o dejar la puerta abierta a que bueno alguna me mandé no soy perfecto digamos no con mi hija grande sé cuáles fueron los grandes errores de la infancia porque te los conté incluso hace un rato con mi hija de cinco sé que soy muchísimo mejor pero como tengo una pareja que es socióloga me cagó o sea me dice que la culpa es mía la culpa es mía la culpa es mía y es feminista y la culpa es mía y la culpa es mía y yo ya me lo creí mala suerte no funcionó en ninguno de los dos casos quise ser mejor pero me casé en una socióloga recién hablabas de cómo completaba en lo auténtico en estos tiempos el que consume lo tuyo y te viene con nada con algún planteo estamos en tiempos donde la comunicación se construye en el ida y vuelta también pero en ese ida y vuelta también hay una palabra muy de moda que está el odio también ¿cómo te llevas con eso? con esos discursos desde los cuales se habla tanto de lo que se devuelve en redes o en la tecnología donde todo el tiempo hay amplitud para que todos digan todo digamos una vez tuve como una especie de epifanía gráfica ¿no? generalmente mis mis trabajos en redes sociales tienen picos y altibajos picos y altibajos cuando no hago nada se habla un poquito más un poquito menos y siempre hay picos y arriba de todo hay unos dientes afilados de cocodrilos que siempre están lejos de mis picos pero a veces pasa por la razón que sea se viraliza cualquier cosa que hay un pico alto cuando hay un pico alto te lo agarra el cocodrilo el cocodrilo solamente está en lo masivo no está en la pequeña cosa del trabajo quiero decir de la labor por ejemplo se estrena más respeto que soy tu madre en cine con una producción mainstream con Florencia Peña y Diego Peretti me van a hacer mierda está clarísimo llega el cocodrilo llega el pico a ese cocodrilo que es un grupo de descerebrados que se la pasa mordiendo lo que se sale de un rango lo que se sale de un rango eso es lo que ocurre saber eso a mi me alivia me alivia o sea ese es un grupo de gente que está ahí arriba posiblemente con problemas de salud mental yo creo que no hay un tema de creo yo es una teoría a mi me parece que hay un problema de salud mental cada vez más acuciante en la sociedad ponele puedo decir cualquier barbaridad en 1984 el problema de salud mental estaba en 0,0004 de la población argentina y ahora debe estar 14 veces más alto 18 veces más alto y eso es un numerito y ese numerito pensemos es gente que grita fuerte justamente porque tiene un problema bastante grave lo que ha pasado creo yo en los últimos años es que empiezan a tener rating o sea llamarlos para que vengan y se sienten y digan eso como invitados primero y como conductores después y como funcionarios más tarde y como lo que quiera empieza a funcionar a mi no me parece que eso sea odio a mi me parece que hay un problema de salud mental que en tanto no agarremos el toro por las astas y digamos che a este que estás invitando fíjate lo estás exponiendo a algo a esta señora que le estás poniendo el micrófono fíjate porque después hay otro montón que no son conocidos y dicen ah yo quiero ser conocido también bueno a mi no me parece que sea odio a mi me parece que hay unos tremendos hijos de puta que utilizan a personas con problemas de salud mental y y ponerle que eso sean los odiadores que no me parece que sea un tema de odio me parece que es un tema de marketing es un tema de altavoces de difusión de rating de votos pero no creo que haya odio de verdad es muy difícil que todo eso que pasa sea verdad hay una exageración en el full todo el mundo se tira al suelo y grita y nadie nunca le pegó tan fuerte a nadie esa sensación me da y del mismo modo siento que hay una patología social de la que no se habla como patología todavía y que dentro de 60 años vamos a decir ¿cómo nos damos cuenta que era patológico? con la palabra dólar a mi me parece que hay algo patológico que ya no tiene que ver con lo económico se traspasó hay un problema patológico si nosotros de repente de un día para el otro por un milagro extraterrestre dejáramos de tener inflación fuésemos un país con el 0,4 de inflación anual habría un montón de personas que no sabrían qué hacer si el dólar dejara de ser un valor dólar soja dólar bolsa dólar mep dólar solidario dólar amigos dólar ojo celeste dólar colorados dólar pelirrojos rubios todos esos que hay si un día todo eso no tuviera sentido tacho de basura viviéramos nosotros con la yerba sale lo mismo en 2033 que en 2035 en esos dos años habría un montón de gente inventándose problemas con el dólar con lo que sea porque no tienen más nada en la cabeza más que esa patología conozco conozco están el dólar el dólar el dólar el dólar tienen 4 dólares boludo tienen 4 abajo un cenicero 4 tienen y están el dólar el dólar es increíble y no nos damos cuenta que es patológico no nos damos cuenta que es un problema de salud el dólar tiene que venir el doctor Kang a hablar del dólar no no machinea tiene que venir un doctor con este toscopio bueno señores ustedes con el dólar tienen un problemón como el tío de la familia que está loco y nadie dice que está loco en la navidad bueno tío está loco el tío está loco hay un grupo enorme de gente que tiene un problema patológico que no podría vivir sin ese problema pienso yo puede ser mentira todo lo que dice a ver necesitas una comunidad como Mercedes que fue una materia prima para mucho de lo que escribiste todo eso que escribiste creo otra comunidad que es la que tenés que es como un Mercedes enorme repartido en el mundo y en países y en gente que primero fue apoyando tus textos después fue yéndote a ver al teatro después otras locuras que has hecho pero ahora se convirtieron en socios de empezar a financiar productos que tienen que ver con las series o con el cine es una locura es muy divertido es una locura es paulatina no es una cosa que pasó de un día para el otro entonces la puedo entender puedo entender que yo en 2003 escribía de forma gratuita cuentos semanales y se iba juntando gente alrededor de una especie de fogón puedo entender que siete años después les pregunté che no les gustaría hacer una revista sin publicidad total somos un montón la podemos pagar entre nosotros y decirle a Coca-Cola que se vaya al carajo que no queremos su contratapa queremos hacerla entre nosotros sí dijeron mucho se puede entender porque fue paulatino después de eso creció todavía más se hizo más numeroso mi propia producción literaria mi participación en medios en radios en tele en auditorios hizo que creciera un poco más y una vez que fue lo suficientemente numerosa dijimos bueno vamos a encarar también lo audiovisual porque es una cosa que veníamos con chiri con muchas ganas desde mucho antes pero todavía no podíamos acercarnos a la posibilidad de hacer una película que es muy cara y en un momento dijimos sí me parece que ya estamos ahí ya estamos ahí entonces al ser paulatino no no me da vértigo es una locura es lindísimo yo no sabía que iba a ser tan divertido sí sabía que iba a ser que íbamos a conseguir inicialmente para la primera película necesitábamos 600.000 dólares que es un número y que se consiguió en un mes y medio e hicimos la película y lo que pasó en el medio no estaba tan en mis planes que esos 2.000 socios productores se involucraran de una manera tan fervorosa en la toma de decisiones en el casting en cuestiones de logística de locaciones de que se convirtieran en un músculo productivo que hizo que incluso las cosas funcionaran mejor todavía la diversión que ocurrió adentro no estaba en mis planes tan en detalle sabía que me iba a divertir yo pero se divirtió mucha gente se están divirtiendo mucho el segundo proyecto ya no fue de 600.000 fue de 1.200.000 este que estamos haciendo ahora en el primer mes llegó a 500.000 o sea va a superar los 2.000.000 cuando termine contame con título cada uno La Uruguaya es una novela de Pedro Mayral de la que le compramos los derechos de la novela porque es una novela buenísima y dijimos vamos a hacer una película con esto e hicimos una película con con esa novela después Canelones que parte de un cuento mío es una historia real que le pasó a mi vieja con un fan mío medio desquiciadito uno de estos que muerden de arriba algo que pasó en Mercedes en el año 2015 que estamos rodando el mes que viene con Verónica Chinás como mi vieja y Darío Barazzi haciendo de mí y Agustín Aristarán haciendo de Chiri y César Bordón haciendo de este malvado que secuestra a mi vieja durante 13 horas en Mercedes esa esa miniserie tiene un costo de un millón 200 después estamos haciendo un documental con Justina Augustos de una cosa espantosa que le pasó en las Islas Mauricios mientras rodaba una película para para Netflix en medio de la pandemia que quedó varada adentro de un hospital durante muchísimo más tiempo del que ella podía soportar y grabó todo desde adentro estamos haciendo un documental con eso y ahora empezamos a financiar de acá a fin de año la muerte de un comediante que es una película primera película dirigida por Diego Peretti protagonizada por él sobre un guión mío y de Chiri esos son los cuatro proyectos cinematográficos que tenemos en este momento con Orozay audiovisual ahora cuando hiciste más respeto que soy tu madre en teatro y lo hacías allá bueno ibas a ver la obra seguramente iba mejorando con el tiempo cuando viste la película ¿qué te pasó? que ahí no tuviste injerencia y es entregaste guión y bueno a ver lo que viene me resultó muchísimo más complejo ver una película en un momento sobre todo de la forma en que la vi o sea no la vi por primera vez a la película en el cine sino que me invitaron a una sala en la productora que estaba el director de la película los productores de la película y yo era que era el autor ellos habían hecho algo con eso se apagaron las luces durante una hora y pico yo vi algo se prendieron las luces y me estaban todos mirando a mí es espantoso saber que existe la posibilidad de que tengas que caretear porque nunca nadie jamás o por lo menos yo no lo haría nunca jamás diría che esto me pareció una verga me voy a levantar de acá enojado nunca diría eso diría si no me gustó diría que bien que interesante con esa cara de careteo te pones medio colorado no querés mirar directamente a los ojos te estás dando cuenta que todo el mundo se da cuenta de que no te está gustando esos momentos posiblemente son los que más odio en la vida entonces cuando empezó la peli a los 10 minutos dije ah no la entonación está bien mi cabeza dijo me reí en otro momento de un chiste mío después lloré ah sube y baja sube y baja como me gusta a mí después apareció Peretti súper bien caracterizado Florencia Peña la rompe y a los 20 minutos estaba adentro estaba adentro adentro era un espectador que cuando terminó y supe desde adentro no que me había gustado un poco sino que yo era capaz de firmarlo eso era mi libro te puede gustar o no te puede gustar pero es mi libro esto te lo defiendo a muerte te lo defiendo se prendieron las luces y lo miré a Marquito Carnevale le pegué un abrazo como diciendo no tengo que caretear boludo voy a poder hacer prensa de esto sin caretear porque la prensa la tenía que hacer igual después es un alivio tan grande que algo te gusta en serio que te sientas parte de algo sin que lo hayas hecho vos que otras personas de otros mundos con otras realidades hayan interpretado de manera precisa una idea un grotesco sobre todo es una película que transita en la frontera todo el tiempo de que si se cae para allá es una garcha si se cae un poco para aquel lado cuando transitas el grotesco tenés que ir muy finito bueno la rompen es lindísimo me encanta esta Mercedes grandota verde las esquinas que yo propuse los lugares la entonación de cada personaje los secundarios una alegría me da no tener que caretear en este momento esto porque te juro por Dios que te convencía si no me gustaba te convencía de que estaba buena te escuché decir una vez viendo que tu madre es tan presente y también después actuó en tus obras y demás una cosa que no sé si es muy argenta o lo heredamos que es el tema del cariño con nuestros padres de esto de lo difícil de dar un abrazo lo difícil de decir un te quiero y que quizás por una cosa como fuimos criados culturalmente a veces con los hijos varones y con las madres la vieja y costaba más con el viejo pero a vos te costó con tu mamá y como que contabas que hace poco pudiste lograr empezar a romper eso y hasta ahí y hasta ahí a mí mi vieja me cae muy bien como profesional te lo juro pero como señora no tanto es de derecha que se yo tiene una serie me fajaba como madre lo digo absolutamente en serio no me cayó muy bien nunca ahora cuando la conocí como actriz yo le digo a mi vieja no no bajame una octava esto y te baja una octava no no emocionate pero al final de la frase tener orgullo de no querer llorar y te la clava a esa señora quiero yo a la que me fajaba me chupa un huevo no no la quiero pero a esta sí y tenemos una relación en los últimos cinco años laboral la llamo para casi todo lo que hago es la persona más profesional que conozco arriba de un escenario poniendo una voz en un podcast o pero no no me gusta charlar con ella de por qué me fajaba y todo eso es como que es Cindy a la profesional de la señora que me fajaba ahora ahí en nuestra generación y por ahí más arriba con respecto a nuestros viejos que cuando está eso que era habitual y cuando preguntás fije en demencia hay como una no yo eso nunca lo oí yo eso fajarte atrás del bidé no mamá si me fajaba atrás del bidé yo tendría menos de tres años y entraba ahí para esconderme no no estás loco no nunca te fajaban atrás del bidé es cosa muy rara es muy raro siempre te escucho decir también que dividís en mundiales tu vida es como que eso te da una ubicación de tiempo y espacio hay otras cosas que tienen que ver con el mundial que quiero preguntarte una tiene que ver con la muerte del Diego sabiendo lo que el Diego significó y también las puertas que te abrió a la hora de cuando escribiste sobre él nada que te pasó como viviste esa pérdida digamos adiós juventud puse creo que casi sin pensarlo a las 13.06 de ese día estaba trabajando en la máquina tenía el twitter abierto y puse adiós juventud sentí eso que cualquier vestigio de juventud que había en mi vida tenía que ver con él con que él estuviera vivo no importa haciendo qué arriba de un tractor en Croacia dirigiendo un equipo de simios en un zoológico no me importa qué ni siquiera estaba atento pero sabía que estaba vivo y entonces al estar vivo él un pedacito de mi juventud estaba viva muerto Maradona en los de mi generación que son los que vivieron el 86 con 15 años 16 años en el mejor momento de ver un mundial no hay mejor momento para vivir un mundial que la adolescencia no hay mejor momento y que el chabón te haga un gol así cuando vos estás en el mejor momento de ver un mundial y te saque campeón claro hace que la juventud tuya ocurra ese día y el farol de tu juventud esté ahí y mientras esa persona siga viviendo en algún lado vas a ser joven porque estás respirando el que te hizo ser el que eras ese día se murió Maradona dijo uno medio llorando y yo venía siguiendo desde hacía 20 minutos me parece que se murió Maradona oficial se murió Maradona a la mierda la juventud desde este momento me declaro un viejo soy una mierda de persona los momentos más lindos de mi adolescencia ocurrieron de la mano de alguien que está muerto no soy más joven esa sensación me dio fue muy feo saber que no había más juventud ¿y a él lo extrañás? no no porque todo lo bueno que tenía para dar lo dio en su momento e incluso dio todo lo malo que tenía para dar también pero no tengo esa cosa maradoniana de pensar en Maradona es mucho más egoísta pienso en mi adolescencia en ese día que todo el mundo lloraba después de de que Moltoni dijo en Nueve Diario que era él al que le había dado positivo en el 94 que yo salía a comprar pan vivía en congreso y vi gente que se me venía llorando gente llorando y nunca me había pasado o sea esas esas cosas son las que a mí me llaman la atención de ese personaje las futbolísticas y después un gran recorrido folclórico de frases maravillosas de cosas espantosas que no podés suscribir ni rubricar pero hay algo en los que son de mi generación que vivieron en el 86 con la fuerza irresoluta de la juventud que que hace que no podamos dejar de pensar en ese mojón en el camino en ese momento y ese momento fue único nadie más nos lo dio ojalá que a fin de año alguien nos lo dé eso a eso iba porque digo viste en Barcelona y también como fuiste en tiempo y espacio poder disfrutar de Messi y te voy a pedir la difícil tarea de pensar esta respuesta en virtud de saber que esto lo pueden estar viendo post mundial ya con un resultado puesto y tuviste un texto muy viral y muy popular sobre Messi que bueno no sabemos si es su último mundial si habrá más yo creo que sí sabemos que es su último mundial pero bueno no lo queremos ni decir pero sí lo sabemos sabemos que es la última bala del cartucho para él y también sabemos que yo no sé cómo funciona más el mundial a nivel juventud yo no tengo más algo que había en el mundial 86 en el 90 en el 94 en el 98 incluso en el 2002 en el 2006 algo que se llamaba olor a mundial no se está viviendo antes yo no lo tengo más eso estoy en mil cosas a la vez tengo hijas no me parece tan importante el fútbol en general y me parece que está bien yo no no confío mucho en la gente que tiene más de 40 50 y el fútbol sigue siendo lo más importante no confío mucho no me parece bien pero la mayoría creo que sí 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 bueno no me parece bien pero tengo esa sensación de que a mí me gustaría mucho que Messi ganara el mundial por él por él sería bárbaro sería fantástico pero no tengo esa cosa así como épica no la tengo más con el fútbol en general incluso lo lo empiezo a criticar al fútbol empiezo a criticar los alrededores del fútbol o sea a mí me parece que si se muere gente alrededor habría que desterrar lo del medio yo lo sacaría al fútbol no me importa tanto porque ahí pasan cosas muy horribles alrededor de todo eso y medio que las naturalizamos y decimos cosas como por ejemplo un hincha de Old Boys mató a un hincha de Independiente ¿a dónde? a 25 cuadras entonces un tipo mató a otro no pero tenía uno tiene una camiseta blanca con una raya azul y el otro tiene una camiseta roja vos sos boludo o sea ¿a cuántos metros tiene que ocurrir el asesinato para que dejen de ser hinchas? entonces no entiendo eso no entiendo cómo todo termina siendo algo futbolístico que no puedan entrar los visitantes entonces nosotros ya nos peleamos entre nosotros dos fracciones de no sé quién y que después salgan periodistas y cuenten como épicas en los diarios batallas pasa eso no porque el gordo Triquimiqui hizo una emboscada el 17 de agosto de México y se piensan que es Vilcapugio y Ageoma boludo los coso y les dan entidad y entonces el gordo Triquimiqui le dice al hermano mirá salí en Infobae el gordo Triquimiqui emboscó el 14 de octubre de 1812 a la brigada Coca-Cola y hablan ellos de eso y el periodismo le da entidad y eso empieza a ser algo que ocurre y son famosos y alguien le pide un autógrafo a mí me parece que que si una pasión o una pequeña simpatía por un grupo de personas que tienen una contienda deportiva se convierte en todo eso y la contienda deportiva empieza a chupar un huevo mucho mucho y las personas que hablan de eso todo el tiempo de lunes a lunes en una rabia me parecen unos pelotudos uno atrás del otro permanentemente eso me pasa no tengo ese amor de los 15 años vi los costados y los costados son espantosos no son divertidos te llevo a la cultura ¿por qué pensás que la derecha es más creativa en estos tiempos porque tiene menos peros a la hora de crear digamos yo soy de derecha culturalmente hoy soy re derecha no estoy muy a favor de de lo tiquismiquis de la izquierda de las de los pluritos no estoy muy a favor realmente realmente no lo estoy lo entiendo perfectamente sé los conceptos entiendo los por qué pero internamente no puedo estar a favor de de no poder en realidad si se puede hacer chistes sobre lo que quiera si se puede decir lo que quiera pero asumir las consecuencias de lo que estaba entiendo todo pero hoy es más divertido leer a los chistosos de la derecha no estoy de acuerdo con sus chistes me parece que no pero son machistosos tienen la posibilidad del mismo modo que me interesa mucho leer a las mujeres porque pueden decir que se les antoja me encanta me encanta porque yo quiero escuchar gente que no tenga miedo de hablar no importa quién son y en este momento son los boludos de la derecha y las mujeres los que pueden decir lo que se los antoja los demás no no están pudiendo están todo el tiempo viendo si están pisando un campo minado acá se puede no podés no podés no podés ser estandapero escritor cantautor de protesta si estás todo el tiempo viendo si acá se puede decir o no se puede decir y entonces en ese punto me divierto más como usuario con mujeres que escriben y con gente de leche de cerebrada que hace chistes será un rato es un rato después cambiará tengo la caja acá un regalo para hacerte que es de la gente de Don Roach que le regalamos acá invitado permiso adelante ah pero que lindo es verdad es un regalo en serio a no ser que invites solamente a Humberto Constantini y a gente que tiene la H y la C hicimos ahí un regalo personalizado a la gente de Don Roach que tiene tus iniciales muy lindo me gusta mucho así que nada ahí lo lucirás y voy a pedir algo que me traigan porque no entra en la caja que me pasen el objeto que en este caso ah buenas noches son canelones son canelones a ver de qué vení proba se pueden comer obvio no es atrezo no es sutilería son de verdad de posta vamos a ver canelones de espilaki ricota amigos y voy a probarlo después te quedan los dientes este un poquito excelente 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 con estofado maravilloso siempre la excusa de una pregunta bueno era lo más infietivo canelones pero bueno vos hablabas sobre el plato gourmet y de tu escritura y también digo en un punto tenés canelones o aquella señora que estaba con el plato humeando y que era el fin también de las bromas que hacían si tuvieras que cocinar lo que viene digamos ya sabés lo que tenés rodando pero qué plato que no hiciste tenés ganas de encarar hacia el futuro digamos yo en general estoy muy manija siempre en el presente con ciertas cosas a las que trato de encontrarles toda la vueltita en los últimos años fue subirme arriba de un escenario entender gestualidad matiz de la voz mi propio cuerpo funcionando en pos de una historia ahora estoy muy con esto con el tema audiovisual tratando de entenderlo de por qué se hace así por qué no se podrían bajar un poco los presupuestos qué tiene que ver el sindicato este por qué se mete un montón de cosas que quiero convertir en juguete el siguiente juguete nunca sé qué es porque tiene que ser sorpresa tienen que venir los reyes magos y ponértelo encima de la mesa no es algo que yo vaya a buscar pero pará dejame ahí hacer una una aclaración lo digo en virtud de que no sé con Chili hace muchos años hablaron de hacer una película y lo podés hacer me imagino que tenés por ahí algunas cosas que alguna vez dijiste esto en algún momento lo quiero hacer sí tenemos tenemos claro tenemos ahí en Orozay una idea como Orozay de ser en el año 2026 específicamente el 27 de febrero de 2026 ser la primera universidad de narrativa de latinoamérica estamos haciendo un camino muy muy preciso para seducir al ministerio de educación en esa fecha un camino o sea nos convertimos en fundación primero no porque querramos lavar dinero y esas cosas que hace la gente con las fundaciones sino porque en la Argentina solamente puede optar a ser un instituto universitario una organización sin fines de lucro y no una empresa entonces nos convertimos en fundación con mucho esfuerzo en medio de la pandemia cuesta un montón y empezamos de a poco a crear ese sentido de seducción al ministerio de educación para dentro de 4 o 5 años presentar nuestros avales y poder ser un instituto universitario Universidad Orozay ese es nuestro sueño pero posiblemente no es nuestro juguete el juguete es lo que va ocurriendo en el medio divertirnos mucho en el medio porque me parece que solamente seducís si el otro ve que te estás cagando de risa y nosotros no queremos perder de vista eso no queremos ponernos solemnes pero nuestro nuestro gran desafío siguiente gran desafío es que un blog se convierta en una universidad siempre hacemos esta pregunta si vamos a la caja negra de tu vida cuál es el momento que te convierte en Hernán Casciari hay hay un momento en el banco provincia de La Plata de la ciudad de La Plata yo era menor de edad y había ganado un premio literario antes de eso yo había escrito siempre y mi viejo siempre me había visto como un pelotudo que pudiendo hacer cosas mejores escribía poesías o cuentitos siempre le parecía una pelotudez y a los 15 gané un concurso de la gobernación del gobierno de la provincia de Buenos Aires un premio suculento y yo no lo podía ir a cobrar me iban a dar el cheque de la gobernación de hecho estaba yo no sé si no era Dualde y Chiche que me dieron el cheque y tuve que ir con mi viejo para cobrarlo al cheque y estábamos en la caja 2 del banco provincia central de La Plata y entrego el cheque mi viejo al lado supervisando y un tipo empieza a poner billetes así y yo desde esta altura levanto la vista y mi viejo me mira por primera vez en la vida como diciendo está bien está bien lo que haces y ahí me parece que empezó el caminito fue por guita Hernán gracias por venir y la última pregunta es ¿qué te preguntarías? ¿cuánto es verdad? pero no de lo que escribo ¿cuánto es verdad? en general ¿hasta dónde es verdad y hasta dónde es un personaje? pero incluso cuando me miro en el espejo ¿cuánto es verdad? ¿sabes que no sé? Hernán gracias a vos ¿cuánto es verdad? 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 ¿cuánto es verdad?